Otro concepto que hay que considerar rapidísimamente, a la hora de que se habla de los sucesos que ocurren en el tiempo de una narración, se puede exponerlos, se puede enunciarlos, digamos, en orden, en orden cronológico, del más antiguo al más reciente, que es el caso de un cuento como este. También, por otra parte, puede ser un cuento desarrollado de manera no lineal, que empiece como a la mitad de la acción, y luego se vaya para atrás, y luego se vaya para adelante, o que empiece por el final, o sea, hay toda clase de maneras de hacerlo. La más simple, sin embargo, es la que vemos aquí ejemplificada, ¿no? Lineal desde el comienzo hasta el final, sin hacer mayormente saltos en la acción para que se vea cabalmente la relación de las causas y los efectos, y así podamos ver también las tres partes de la narración de las cuales habíamos hablado, planteamiento, desarrollo y conclusión. ¿Cuál es la situación inicial? ¿Qué es de este mundo, de esta historia? ¿Qué se nos dice en el planteamiento? Es una cosa quizá muy breve. ¿Qué sabemos al principio? ¿Un hombre solitario que es tímido con las mujeres? Muy bien. Sí, básicamente esa es la situación inicial. El notario, al que solo conocemos por su inicial, D, ¿no? Es de esta forma y de esta otra. Y luego, ¿cómo cambia esta situación inicial? ¿Con la acción del primer beso? Con el primer beso, exacto. ¿No? Bueno, pues es que desde el inicio está estableciendo no cualquier cosa. Dice que es endemoniadamente tímido. Claro. Y ya está dando el pie a toda una serie de situaciones, de alucinaciones o lo que uno pudiese plantear. Bueno, pero lo cierto es que lo primero que le pasa, digamos, lo primero que cambia de alguna manera la situación en la que podríamos figurarnoslo es que le dan su beso, ¿no? Y a partir de crear el primer beso, pues vienen los otros y viene, pues todo este proceso extraño por el cual pasa este personaje, ¿no? Con cierto extrañamiento. Ajá. Resistencia, resignación, hasta llegar a... A la muerte. Ajá. Y entonces llegamos, pues, a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El personaje se muere. ¿No? Y el personaje se va a correr por el mundo. ¿No? Sea lo que fuere, no sabemos qué es la criatura desconocida. Entonces, ahí podemos ver como muy claro, ¿no? La diferencia, pues, entre el planteamiento y la conclusión de una narración, ¿no? Hay una serie de cambios, ¿no? Y podemos comparar una con la otra. ¿Cuál es la diferencia? Este, pues, al principio el notario está vivo, al final ya no. ¿No? Al principio no sabemos siquiera de la existencia de la criatura. Al final la criatura ya está por allá, lejos, ¿no? No sabemos en dónde. ¿Sí está claro? Fíjense que, este, si apartáramos estas dos porciones del cuento de Landolfi y las juntáramos, podríamos hacer esta comparación así muy claramente o tan claramente como nos permita la información que se nos da. Este, pero para entender cómo se llega de una a otra necesitamos la parte en medio. ¿No? No es lo mismo decir, no es lo mismo contar un cuento como el beso de Tomás o Landolfi que decir, un día el notario de él le dio un beso, poco tiempo después se murió. No, este, es cierto, pero lo que importa es lo de en medio. ¿No? No, este, es cierto, pero lo que importa es lo mismo.